Naciones Unidas aseguran que este ente analizará la designación de Rixi Moncada en la Comisión Negociadora del Convenio para la Sisi, ya que ahora es una precandidata presidencial de Libre, por lo que faltaría el principio de independencia que ha pedido la ONU. Podría ser una valoración, claramente, entonces para esto, como digo, digamos, respetamos la soberanía, respetamos la decisión del Gobierno de Honduras, naturalmente ahora será necesario un intercambio entre el Gobierno y el Secretariado de la Nación Unida para discutir más en detalle también lo próximo paso y, naturalmente, también alrededor del mismo grupo identificado. Como digo, el país es soberano, puede tomar sus decisiones en este sentido, entendemos que el espíritu de la decisión de la parte del Gobierno de Honduras es un espíritu que vaya siempre respetando el concepto de independencia, y, naturalmente, también en este sentido,